Ya jóvenes, ¿qué vamos a ver hoy? Este es un tema que si ustedes ya conocen. Recursividad. Ahora con C++. No voy a hablar mucho sobre los conceptos. Bueno, ustedes saben, conocen esta figura, ¿no es cierto? Supongo. Esa es la definición que ya también saben, no hay que decir mayormente algo al respecto. Y una función se dice recursiva si se llama a sí misma. Ahora, en C++ todas las funciones pueden ser usadas de una manera recursiva. Probablemente también es lo mismo que pasa con Python. Veamos un ejemplo. Quiero que escriban ese ejemplo y vean qué pasa. A ver cómo les va. Y me cuentan. Ahí apareció el chat. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿La formativa al final, como siempre? Ahí Maximiliano me respondió, no lo había visto. Ahora sí veo todos los chats. ¿Qué pasó? ¿Qué problema hay? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué no nos haga esto? ¿Qué no entiendo eso? ¿Qué les voy a hacer? Ah, con la recursiva. No, pero por favor. Jamás me imaginé que me hará. Hagan esto, escriban, desarrollenlo. Y díganme, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Están jóvenes, no? Jajajaja. Jajajaja. ojo que solamente esto es un mensaje imagínense si yo les dijera pongan variables así un arreglo metido adentro ahí y llamen al main de nuevo o sea, lo que quiero es que ahora por ejemplo tomen eso mismo porque aquí ya el Matías Rivera dice que dice que el PC hizo explosión infinitamente ya, en realidad la respuesta es esta ¿no es cierto? ¿sí o no? sí, entonces ¿es como recursividad por decirlo? ¿ah, perdón? ¿es como recursividad lo que estamos haciendo ahora? sí, pues mira si tú tienes recursión ahí envía el mensaje y llama al main de nuevo sí son ciclos sin fin no sé lo que yo quiero que que hagan ahora es lo siguiente a ver lo voy a poner se me ocurrió recién así que espérese un poquito esta es la recursión cero uno a ver abrir expositorio hoy es noviembre 16 ¿no es cierto? sí recursión cero uno ya, eso pero ahora vamos a hacer supóngase que vamos a declarar un arreglo con 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 ah, vale perdón double este por ejemplo a a ver cómo lo hacemos eh declaramos eso ¿eh? me falta una ¿qué les pasó? ya ya mmm Gracias. 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 Supónganse que en vez de eso, pónganle uno de dos nomás, no tres dimensiones. A ver si se la puede. Pero es posible una matriz de tres dimensiones. ¿Multidimensional? ¿Una matriz puede ser multidimensional? Obviamente. Sí, por supuesto. ¡Guau! Imagínense que les preguntara una matriz dimensional. ¡Ja, ja, ja, ja! No les de ni idea. Bueno, ¿qué está pasando? Ustedes podríamos copiar ese código que aparece ahí. ¿Dónde está esto? Y nos vamos a Zangur en C++. Veamos, ¿qué nos dice? Veamos, ¿qué nos dice esto? Ok. Veamos. ¿Se fijan lo que dice ahí? Trata de escribir, dice en una memoria o lo que sea, trata de buscar una localización de memoria que ya no existe porque se agotó. Eso es lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Ese es una desventaja que tiene la recursividad, que hace uso de muchos recursos. Entonces, cada vez que se llama, se está creando otro, imagínense aquí en este código, que está tan sencillo, fíjense, tan pequeño. Pero el hecho de poner una matriz de cien por cien, más encima double, le está diciendo, oiga, reserve cuando se compila esta cuestión un espacio grandote. Y cuando se ejecuta, ahí sí que está la escoba, porque va a poner el universo infinito, va a llamar a May, va a volver nuevamente a hacer una reserva de memoria. En la medida que yo vaya bajando esto, por ejemplo, si ustedes se fijaron en esta, aquí, lo hizo. Hasta que murió. Entonces, ahora, por ejemplo, lo voy a achicar, lo voy a poner diez. Pero primero con la tridimensional, yo quiero ver eso. ¿Perdón? Pero primero con la tridimensional, yo quiero ver eso. ¿Qué pasa con la tridimensional? La matriz con tres cositas. ¿Qué pasa con la matriz tridimensional? Que se puede hacer un ejemplo de eso. O sea, poner una... Ahí. ¿Y otra? ¿Yo puedo poner multidimensional? No tres, cuatro, cinco, seis, n. Lo que pasa es que, por ejemplo, en gráfica se trabaja con matrices tridimensionales. No hay ninguna dificultad. Lo que pasa es que aquí con la recursidad es cuando echa aquí a la escoba. ¿Ok? Miren. Jogramos. Compilamos. Ejecutamos. ¿Ven? Se cayó. Se cayó. ¿Ok? Bien. O sea, en resumen, es claro que él está, con esa ratriz, le está asignando una memoria, por decirlo así, tiene que asignar una memoria grande, y el hecho de que le asigne siempre otra memoria de forma infinita, el programa tiene como que lo cancela, porque si no... O sea, existe internamente en la organización del sistema operativo, un espacio para almacenar datos. Los recursos que uno dice, variable, la simula variable A, entero A, ¿no es cierto?, otra B, otra C. Pero ese tiene un tamaño, y resulta que con esto, lo que le estoy diciendo es, reserve, pero después cuando se llama, le dice, vuelve a reservar, y vuelve a reservar, y vuelve a reservar, y vuelve a reservar. ¿Qué va a empezar a pasar? Que va a llegar un momento determinado en que va a suceder una cosa así como esta. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ya. Bien, sigamos. Eso no lo habíamos hecho con Python, pero también debiera suceder lo mismo. En realidad no se me ocurrió. Pero ya que ustedes quisieron, se quejaban ahí, que no, otra vez, que la recursividad aquí... Bueno, ahí les doy un ejercicio para que se entusiasmen, para que se activen. Bueno, veamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿Cómo calcular la suma de los primeros n enteros positivos usando recursividad? ¿Saben cómo se hace eso? ¿Será fácil? Por ejemplo, escriba y resuelva el siguiente código usando recursividad. Lo voy a poner en grande para que lo haga. ¿Ok? Hacele una de cien cien... Una de el universo y muere, ¿no? A mí ni siquiera le cansa. ¿Significa que su máquina es mejor que la mía, Pascal? Apuesto que tiene un computador de estos... De esos PC gamers. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Ve? Ahí está. El mío no es PC gamers. Es común y corriente, ¿no? Ya, hagan ese ejercicio. Resuélvanlo. Que lea un entero... Ah, espérense un poquito. Antes de eso, déjenme mostrar cuál es el ejemplo de entrada y salida, para que quede clarito. Ahí está. Ahí está. ¿Se pide ingresar un entero positivo? ¿Es el le entero? Bueno, esto es fácil. Le puse el negativo, ¿no es cierto? Debe repetir el ingreso. No acepta ni cero ni negativo. ¿De acuerdo? Y le pongo cinco y la suma recursiva. Este es el suma R, es la suma recursiva. De los primeros cinco enteros, positivo es quince. ¿Cómo da eso? A ver, traten de hacerlo. Gracias, Carago. Gracias. 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 Bueno, primero tenemos que fijarnos en lo siguiente. Tenemos que llamar a una función y ver cómo, cómo va sucediendo eso, cómo va funcionando. Lo que pasa es que esta es como una tablita, así no es la tabla que ustedes le enseñaron, pero se parece. Uno va mirando un poco el, el, el sentido. Uno siempre tiene que partir con la condición de base. Es decir, es decir, en otras palabras, cuando la suma R va con vale uno, el retorno es uno. Sí o no? Sí hay un solo número. Pero, a lo mejor te faltó esto, Matías, te faltó la condición. En cambio, si suma R es dos, es dos, más suma R de uno. Porque eso es recursivo. Es dos, más suma R de uno. O sea, te toma el número, más la suma R de uno. Que es lo mismo, y como suma R vale uno, dos más uno. Suma R de tres, es tres, más suma R de dos. ¿Se dan dando cuenta? Así es. A mí me salió un número gigante, no sé por qué. Pero anda viendo ahí, pues. A lo mejor en el int no lo definiste como igual a cero. ¿El qué? Sí, eso puede ser, porque ya. Gracias. Y ahí tenemos cuatro, ¿Ven? Pensaba que si le ponía int igual cero, se iba a fallar. Como que no, me pone un poco nervioso. Ah no, pero no funciona igual. Ya. Ya. Bueno. Esa es la lectura. Eso no hay problema, ¿No cierto? Todos supongo que lo hicieron, ya lo saben hacer. Ahí está. Ese es el código. ¿Sí o no? Exacto. Dice Maximiliano. ¿Ven? Que es lo mismo que yo puse ahí en la tablita, ¿Lo ven? Es decir, a veces uno tiene que desarrollar un poco para ir viendo cómo se van. Ah, y sí. Perfecto. Ahora sí. Me salió, o sea, antes de que, de cómo está el. Pero te sirvió la tabla, ¿No cierto? ¿Te sirvió la tablita anterior? Ah, no, no vi el. No vi el. Porque estaba como muy concentrada en. Bueno, ya. Bueno. Ahí está pues. No, pues sí. Si. Pero si. ¿Por qué es menor que cero? Se supone que el número. Yo creo que una variable. Para sumar las cosas y después retorné esa variable. Dale. Bueno, esa es la idea que vayan. A mí no me funcionó. Y. No. ¿Seguro? Pascal. ¿Quieres? Ah, no, no. No me funcionó mi código. Perdón. No vi el. La solución. Estoy mostrando la solución, ¿No cierto? La compartir. Sí, 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 sí. Mala mía, buena mía. Ya. Y finalmente la. El mensaje. La suma recursiva. Los primeros. N. O sea, los primeros. Cinco. Lo que sea. Enteros positivos. Es. Es donde es la suma. Ya. ¿Alguna duda? Para seguir. Avanzamos. ¿Por qué? ¿Por qué en el menor o igual cero? ¿Por qué? ¿A quién? Ah. ¿A quién? Ah, no, no. Ya, ya. Perdón. Es que pensé que esa es la suma. Por eso me. Esa es la. La intro. el número de cuadernos. Bien. A Felipe se le olvidó el ratón N más suma R Esto Le van a sacar chispa en el próximo curso Chicos El profe Ferra Generalmente La mayor parte de los ejercicios que tira Las pruebas de todo eso Tienen algunas cosas de recursividad Y cosas interesantes Lo que pasa es que en cualquier A ver Yo les dije la otra vez que la recursividad Es un mecanismo De aparentemente Hacer las cosas más sencillas Desde un punto de vista de código Se simplifica mucho Se simplifica mucho Aun cuando se le traspasa La complejidad Al sistema operativo Al que controla Al que controla la memoria Por eso que Siempre esta condición Es importante La condición de base Porque con esto se supone que retorna Regresa y empieza A agregarse los valores que corresponden Hasta que llega al original Cuando llega Si supongas que le puse 5 Ahí recién se sabe ¿Por qué menor o igual a 1? Lo que pasa es que Yo bastaría con decir N igual a 1 Por ejemplo ¿No entiendes? Pero se pretende Se pretende que con eso Se asegure No vaya a ser que alguien Haga algo por acá Porque acuérdense que El código Ustedes lo pueden hacer De una manera a lo mejor Distinta Y no vaya a ser que Que de repente Se llame a un A alguien se le ocurra Poner n-2 Por ejemplo ¿Me entiendes? Entonces en ese caso Se puede saltar Y con esto se asegura Que si es 1 o es 0 Ya al tiro Retorna el 1 Retorna el Bueno si es 1 Retorna 1 ¿Me entiendes? Pero si yo le pongo Si llegara a 0 Retorna 0 ¿Me entiendes? Solamente por eso Ya avanzo ¿Sí o no? ¿Sí? Ya Sí, profe Vale Bueno, aquí está la explicación Hay un caso base Pueden haber Varios casos bases A por si acá Pueden haber Varios casos bases Creo que por ahí Salió un ejercicio Una prueba Parece Una cosa así Que tenían que dar Que podía ser Si era eso O Era eso O más bien dicho Si es eso Retornalos Else Is If Es otra cosa También retornalos También se puede dar Por si acá Si ya lo voy a subir Lorenzo No te preocupes Lo voy a subir ¿Verdad? Quiero que primero Terminemos de hacer esto Y de ahí Cuando ya empiecen a Cuando tengan tiempo De la Cuando estén haciendo la prueba Yo ahí se lo subo Si este es un Es un Es un precio Cortito Bueno Entonces Siempre hay un caso base Y un caso recursivo general Donde una de las variables Se pasa como un argumento ¿Se acuerdan? Eh Para el Caso recién Era n-1 ¿No parece? O Sí Ya Don En el cual Hay una forma Como Finalmente Se llega Al caso base Esa es la idea Por eso Que nosotros Íbamos siendo 2 Más Suma r De 1 Por ejemplo Y r Suma r De 1 Es el caso base Si era 3 3 Más suma r De 2 Pero 2 Es suma r Es 2 Más suma r De 1 Y así sucesivamente Siempre se llega Finalmente se conduce Al caso base Y ahí está ¿Ven? Eso es lo que yo le decía ¿Ven? ¿Ven? Y ahí está Ya Bien Ahora Vamos a hacer un ejercicio A ver si Yo creo que a lo mejor Lo conocen Yo creo que lo deben conocer A ver Lo vamos a poner en español ¿Conocen ustedes El enigma de reproducción De los conejos? ¿Se lo han comentado Alguna vez? Branco dice que no No ¿Y qué significa eso? Bueno Ahí tenemos los conejitos Bueno ¿Qué pasa? Supongamos que un granjero Tiene un par de conejos Macho, hembra Recién nacidos Imaginen que ustedes Son granjeros Los conejos Dice Tardan 2 meses En alcanzar la madurez Y después de eso Ya Se aparean Al tercer mes Dan a luz A otro par de conejos Macho, hembra ¿Ok? Dado un par de conejos Macho, hembra Asumiendo que los conejos Nunca mueren ¿Cuántos pares de conejos Hay después de N meses? ¿Qué les parece? ¿Podrían hacer ustedes Una Eh Un seguimiento De eso De todo ese proceso Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto Quinto mes Seis Seis meses La idea La idea De hacerlo Recursivo Bueno Vayan pensando Mientras tanto Les voy dando Algunas ideas ¿Cómo les dice ¿Cómo les dice su profes Resumen? ¿Perdón? ¿Cómo les dice el resumen? Estoy diciendo Supongamos Que un granjero Tiene un par de conejos Macho, hembra ¿Ya? Ya Una pareja Recién nacidos Sucede que El primer mes No pasa nada El segundo mes El segundo mes Tampoco están a punto Y el tercer mes ¿Ya? Se ponen malos Y Y Y Y digamos Y reproducen A otro par de conejos Macho M ¿Ok? Sí Sería Dos Elevado A La cantidad De N ¿No? Sí Sería eso Creo Miren Por eso que le digo Vamos a ver Vamos a analizar El proceso Ya Durante el primer mes Tienes un par de conejos Y como no han madurado No pueden reproducirse ¿Estamos de acuerdo? Estamos claros Están recién nacidos En mes Digamos Están recién creciendo Durante el segundo mes Todavía no han madurado Por lo que no pueden reproducirse Si es con solo un par Primer mes Un par Segundo mes Un par ¿Ok? Ah Claro ya Pero al principio El tercer mes La primera pareja Se reproduce Por primera vez Por lo que hay dos pares de conejos ¿De acuerdo? La conejita Tiene Tiene bebé Conejo Salen dos ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo o no? Al comienzo del cuarto mes El primer par Se reproduce de nuevo Pero el segundo par Como está chiquitito No está suficiente maduro Por lo que hay tres pares ¿Cierto? Porque el primer par Se vuelve a reproducir Entonces ya tendríamos Tres pares En el quinto mes El primer par Se reproduce de nuevo Y el segundo par ¿Ya? Se reproduce por primera vez Pero el tercer par Todavía es muy joven Por lo que hay cinco pares ¿Sí o no? O sea Que de una En cinco meses De un par de conejos Salen Cinco pares de conejos Diez Salen diez conejos En realidad Vale Vale Ya Bueno Este ritual continúa La cantidad de parejas De conejos Que se tiene en un mes Dado Va a ser la suma De las parejas de conejos Que se han tenido En cada uno De los dos meses anteriores ¿Sí o no? Fíjense los numeritos Que salieron Esa es la secuencia Claro Un par Un par Después dos pares Tres pares Cinco pares Después viene Ocho pares Porque se reproduce La Se reproducen El primero y el segundo ¿Ya? Y así ¿Y esto qué? Es justamente Te lo dijo Nicolás Ni llegas Fibonacci pues La secuencia Fibonacci ¿Sabían ustedes Que de ahí salió? No No O sea Creo que lo había escuchado Alguna vez Pero no lo recordaba Tipo No me vino a la mente Cuando empezó También Siento sincero Yo no recuerdo La secuencia Fibonacci Era Fibonacci Es Fibonacci Bueno Por lo tanto ¿Qué estás diciendo? Que Fibonacci La primera secuencia Digamos El primer elemento Va a ser cero No hay ninguno El segundo hay uno F1 Parte del primero con cero Hay un par Después Y más uno Va a ser FI Más FI Menos uno O sea F2 Va a ser F1 Uno más cero Da uno ¿De acuerdo? Ahí está el segundo uno F3 Va a ser F2 Más F1 F3 Va a ser Uno más uno Que da dos F4 ¿Ya? Y así va saliendo Saliendo tres Dos más tres Cinco Tres más cinco Ocho Cinco más ocho Trece Trece más ocho Veintiuno Veintiuno más Trece son treinta y cuatro Y así sucesivamente ¿Bien? Sí, italiano Fibonacci A excepción de F0 Y F1 Cada elemento En la secuencia Va a ser la suma De los dos elementos Anteriores Mamma mía Justamente ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿Cómo sería calcular Cada uno de los elementos De la secuencia Fibonacci De un modo recursivo? Es decir En otras palabras ¿Cómo harían ustedes Para que apareciera esto? Ingrese ahora Lo mismo Número de meses Si sale negativo Por supuesto Hay un error Etcétera ¿Ya? Le puse ocho Para N igual Ocho meses El número de conejo Será veintiuno Entonces hagan El código A ver si lo pueden hacer Usando la misma Estructura anterior Exactamente la misma ¿Qué le van a cambiar? En vez de la suma R Pónganle Fibonacci O Fibonacci O recursión Como quieran ponerle Y vean si pueden resolverlo ¿Ok? A ver ¿Qué pasó Pascal? ¿Quién no quería hacerlo? No sé No hay mail ¿Perdón? No hay mail No te entendí El mismo El anterior Dijo el profesor No es el mismo código Pero cambiarlo un poquito Claro El mismo código anterior Recursión Dos Creo que ¿No? Sí Porque el uno Era el que Estallaba Las máquinas Tomen ese Como referencia Y en vez de ponerle El ingreso No le va a poner ahí Ingreso un entero ¿No entienden? Y si hay un error Hay que volver otra vez A poner un entero De ese número De meses Entonces ahora El resultado Es para N igual Ocho meses El número de conejo Va a ser El que corresponda De acuerdo con Figonacci Puede que no Dice Pascal Voy a hacer una pausa Voy a hacer una pausa Ya Ahora sí Vamos Aquí está Aquí a esta función Le puse yo Figonacci Ustedes pueden Le he puesto Cualquier nombre ¿De acuerdo? F Donde F Es el entero Aquí le puse F Aquí lo usa Como N Pero Da lo mismo En realidad Ya Y le entero Todo esto está Está igual que el anterior Exactamente igual Hasta ahí No debería haber problema ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien Aquí viene el código F Sigue Pero profe Para 8 ¿Cuánto debe ser? Para 8 ¿Cuánto sería? Para 8 Para 8 21 Bueno Sí ¿Para 8 cuánto debería ser? 21 21 Ya No Me pasa entonces Si F es menor O igual a 1 Acuérdense que F igual F 1 y F 0 F igual a 1 Y F ¿Se acuerdan? F1 y F0 Tenían un valor 1 Retorna F Y si no Retorna F 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 Eso es lo que dice Fibonacci Y lo sacó En función del 1 1 2 3 5 Acuérdense 2 más 3 Pero ¿Cómo lo haría? Tampoco entendí con el código O sea ¿Cómo entraría? Un número cualquiera Aquí ingresa un número Acá Sí Suponte que entra 5 Sí Ya Si F Como F Menor o igual que 1 No es el caso ¿No es cierto? Porque no es No es ni 1 Nada Entonces retorna Fibonacci De 5 Menos 1 Da 4 Más Fibonacci De 5 Menos 2 Da 3 O sea Fibonacci De 4 Y Fibonacci De 3 Fibonacci De 4 Nuevamente Se pasa Va a retornar A un Fibonacci De 3 Más El Fibonacci De 2 ¿Ok? Y eso está pendiente O sea Hay que hacerlo Tienes que hacerlo En papel Este Renton Para que Para que lo puedas entender Tienes que hacerlo En papel Claro No ¿No? O sea Sí A ver Escucha No tengo una figura Yo debía haber puesto Había una figura Que encontré por ahí Que hablaba A ver si la busco Si la encuentro ¿Qué era son? 1657 Y ya tenemos Este Que Fibonacci ¿Ves? El matemático Que se puso a contar Conejo Y descubrió La secuencia divina Secuencia Fibonacci A ver Sucesión De Fibonacci De Fibonacci Perdón Deja ver el código Un momento Perdón Deja ver el código Un momento Sí Ahí está ¿Lo puedo sacar? Sí Gracias A ver No, no era esto Es que yo Terminé A ver Déjenme buscar La editorial Aquí lo debo tener Hoy A él No Eso A él La tenía Noche O la mañana Aquí 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 Por aquí Como las cinco La mañana Aparece Ah no Esto como recuperar Las pestañas Cerradas No sé Borré Bueno Voy a buscar En la cajita De cositas Para que Se ubiquen Y lo voy a Se lo voy a agregar Al 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 Prezi ¿Les parece? Para que les quede claro Cómo Conmigo esto se hace Manualmente O sea Lo podríamos Si tuviera una pizarra Lo podría hacer Pero Pero sería más fácil Por ejemplo Si yo pongo un número Más chiquito Más chiquito Supóngase Que aquí No lo puedo hacer Porque No 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 lo voy a poder hacer Porque no es muy buena La Tiene que ser un cuaderno Y ya son las cinco Así que Nos vamos a la prueba Ya Yo voy a sacar Todo esto de aquí Y Les voy a Como digo Les voy a publicar Junto con esto Porque aquí Ya se terminó esto ¿Ven? ¿Se fijaron que era corta La clase? Mañana vamos a ver otra cosa Mañana vamos a ver El STL De Vector Entonces voy a salir 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 Y esto Lo saco Ya ¿Qué voy a hacer yo? Aquí Si me duco Pregrado Ahí Semana 13 Activo la edición Voy a poner Aquí Una actividad Tarea El nombre Se llama Formativa Esta es la formativa Nueve ¿No? Sí Profe Después viene otra formativa ¿Verdad? Después viene la formativa Número 10? No lo sé No estoy Tan seguro Tengo que conversarlo Con mi colega Porque tenemos que estar De acuerdo Sobre los dos ¿Ok? Creo que había dicho Que quizás la formativa 10 iba O sea Creo que la semana Pasada O antepasada Que si había una formativa 10 era para Subir la nota Pero de esta Solo de estas Tres formativas No, no era para subir Notas Era para promediarse Las notas Digamos Porque esa tenía Creo que la ponderación Levemente superior A las otras Parece Vale Propuesta Formativa 9 ¿No es cierto? 8 Aquí está Nada que ver acá Un poquito más abajo Un abrazo Uy Se me trancó De ahí le pongo La obra Listo Pueden Bajar la nueva joven De ahí la edito Hasta las 17 7 Sí, eso está bien Pero es que Eso eran En teoría No es formativa ¿Me entiendes? Ya Voy a Dejar de compartir Ah Antes de eso Voy a dejar de grabar Espérense un poquito Primero voy a dejar de grabar Mi Ok Ni 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 Gracias.